Ingresos del Presupuesto 2022 Número 1 El Plan de Ahorro Es decir, austeridad Este año es la primera vez que vamos a rebajar 4.208 millones de pesos ¿Cómo? Redujimos todos los copetes y corrupción del bronco Lo que se robaba en agua y drenaje En Isteleón En salud En educación Entre otros factores Regulamos la gasolina Los lubricantes Los combustibles Servicios personales Choferes Guaruras Celulares Y todas las donceras que se puedan imaginar Las estamos quitando Del presupuesto Vamos a reducir 40% El rubro de comunicación 30% el rubro de materiales y suministros Y 20% servicios generales Gran ahorro en este paquete 2. El convenio fiscal Por fin nos favorece Al haber tomado en cuenta La población real de Nuevo León 2020 Nos van a llegar Más participaciones Participaciones federales Estamos hablando De 7.012 millones de pesos extra Por participaciones Que es aproximadamente Un 20% Adicional Que también Es un 20% Adicional A los municipios 3. Una reforma Fiscal Inteligente Que no afecta Al ciudadano No se va a tocar Un solo peso Del bolsillo Del ciudadano Es una reforma fiscal Verde Que inclusive Los industriales Ya apoyaron Y una reforma fiscal Para los casinos Porque es evidente Si había lana Para dar moches Hay lana Para aportar A la tesorería Del estado No más moches Pero si les vamos a aumentar Su impuesto Solo alrededor De 1.400 millones De pesos Adicionales Cuatro Recursos Federales Hemos logrado Un acuerdo También histórico Con la federación Nos va a llegar El año que entra 3.511 millones De pesos En el cupón cero Para inversión Pública Productiva Van a llegar Los 1.050 millones De pesos Para terminar La presa Libertad Y van a llegar 500 millones Vía el Fonadín Para hacer los estudios Del tren Suburbano Entre otros piquitos Como el Hospital de Juárez Todo esto Es lo que yo llamo El presupuesto Basa cero Esto Es lo que va a lograr Hacer las promesas Que les hicimos En campaña El gobierno Del nuevo Nuevo León